Música Hola que tal amigos Estan viendo Retro Galaxy MX Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal Yo soy Ramoncillo amigos y hoy les voy a hablar un poquito Hoy les voy a traer un unboxing de Sleeping Beauty Esa es la edición gringa amigos Es la bella dormiente Y bueno esta película ya saben donde la compre Si exactamente amigos En el mercado Vayan ahí y podrán encontrar cosas muy bonitas Baratas y sobre todo Económicas y bueno amigos Esta película se estrenó en el año 1959 Ay hijo de su máquina Ya lleva bastante tiempo que se estrenó Listo Adelio Y le decía yo Probablemente hasta tu tatarabuelito Adelio hizo esta película Bueno en el año 1959 se estrenó la película Amigos y es una de mis películas Favoritas Recuerdo muy bien cuando estaba pequeñín No No me gustaba esta película No me gustaba No me gustaba la verdad No me gustaba mucho Se me hacía un poco aburridona Bueno Pero ya de grande amigos Ya cuando hice mayor Adulto Este Empecé a apreciar Mucho mejor Ya que la animación está estupenda Hecha totalmente a mano Es una de las últimas películas que se hizo totalmente a mano No usaron ningún No Todo fue hecho a mano Wow Que trabajo verdad Ya me imagino Todo dibujado a mano Pintado a mano Wow Una película totalmente artesanal ¿No creen? Bueno esta película amigos La Bella Durmente Aquí en México Tiene hasta tres lenguajes Wow Por ahí hubo algunos problemas Entre los actores de doblaje Y el estudio de Walt Disney Se dobló en 1959 En el año del 2001 Y en el 2007 Wow ¿Qué problemas tendrían? Quien sabe pero Hay que buscar el VHS Ya que ahí viene El idioma Original Va Hay que buscarlo Hay que buscarlo Y bueno Después de esto amigos Este intro Un poco diferente A todos los que les he hecho Vamos a ver La película Vamos a ver Que arte trae Que fotografías trae por dentro Trae muchísimo material extra Es una edición gringa Región Uno Y bueno ¿Qué les parece si vamos a verla? Y bueno amigos Después de tanto bla bla Vámonos con el unboxing Y review De Sleeping Beauty En formato DVD Región 1 Bueno para empezar Aquí tenemos el slipcover Está en un slipcover Y chequense amigos Wow Por la parte de arriba Vamos a acercarla Por la parte de arriba Dice Setes dos discos Ahí tenemos a la bella Durmiente Está durmiendo Y este Y el El príncipe Felipe Wow No manches Y por la parte del centro Tenemos que dice Walt Disney Sleeping Beauty Edición especial Chequense abajo Me encanta esta escena Donde el príncipe Felipe Se enfrenta a Es el dragonzote Feo Se enfrenta contra el dragón Me encanta Esta es la parte del lomo Chequense Dos mil Doscientos once También fue una película rentada Esta es la parte De atrás La contraportada Chequense Todo Está en inglés Región Uno Trae muchísimo Muchísimo material extra Orale Me imagino que termina De estar en español Y ha de ser Del doblaje Más reciente Este es del dos mil Tres Entonces trae el lenguaje Del dos mil Uno Esta es una edición Desde dos mil Tres Vamos a quitarle El Cartoncillo Chequense Cinco pesillos Me costó la película Wow Me encantó El arte Y ahora vamos a abrir Vamos a abrir La película Vamos a ver El arte De los DVD Vamos a ver Que tal están Aquí está El DVD Región uno Sleepy beauty Wow Me encantó El arte Chequense Ahí están bailando El vals Que chido Vamos a ver El siguiente disco Este es el disco Número dos Hola Me encantó Este arte Déjenme acercarlo Para que lo aprecien Más chido Más mejor Mejor Chequense Sleeping beauty Wow Me encanta Esa escena Vuelvo a decirlo Ahí está Malefica No sé si se alcanza A ver Si se alcanza A distinguir Wow 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 La verdad amigos Es que me encantó Está bien chida Está bien padrote El arte de los discos Y creo que aquí viene La película En dos formatos Diferente No estoy muy seguro El formato original Y como lo vemos En la televisión De antes Se acuerdan Las cuadraditas Todavía tengo por ahí Unas teles De esas Miren Trae muchísimo material Muchísimo material Este ¿Qué? Folletos Muchísimos folletos Vamos a echarle Una ojeada rápido Para no hacer el video Tan rápido Chequense Bailando el vals Las tres hadas madrinas Y chequense Son DVD players Wow De aquellos tiempos De 2003 Uff Están chidas Están muy bonitos Vamos a seguir Viendo más folletos Chequense este Wow Chequen la propaganda Que traía El Rey León Edición especial Santa Clápsula 2 Este DVD Amigos Yo no lo tengo No lo puedo conseguir Barato Vamos a seguir viendo Miren Wow Vamos a darle rápido Porque se va Se va Se va Más películas Más películas Vamos a darle más rápido Stitch La película Y ya amigos Creo que eso es todo Ah no Falta este todavía Vamos a darle rápido también La Bella Durmiente Edición especial Wow Miren este arte Está bien padre Como para tenerlo Por ahí en un cuadrito Se miraría bien chido Wow Miren Aquí trae los nombres De cada personaje Flora y Fauna King Hubert Felipe El Rey Estefan Y Maléfica Uy Bueno Wow Disco 1 Selección de escenas Excelente Bueno Para la navegación Con el disco 2 Wow Que padre Y bueno amigos Que les pareció el video Si les gusta lo que yo hago Con muchísimo gusto Se lo hago Suscríbanse a este canal Es totalmente gratis Donde podrás encontrar Revisiones de películas Como esta Figuras de colección Como las que están allá Y muchísimas cosas más Suscríbanse Yo soy Ramón Fue un gustazo Que me hayan acompañado Soy de Monterrey Nuevo León Así que Arriba del norte amigos Nos vemos Hasta el próximo video Suscríbanse No sean gachos Bye Gracias por ver el video ¡Suscríbete!